Bien, bueno, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y espero les sirva la experiencia que llevo de estos años. Primero que nada, decirles que la definición de ostomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se va a derivar una viscera hueca al exterior. En este caso es una ostomía de eliminación. La finalidad es suplir la vía de excreción natural cuando por alguna causa se vio interrumpida. Esto va a necesitar un dispositivo para colectarlo, ¿sí? Las patologías que pueden derivar en la necesidad de realizar una ostomía están la malformación anorrectal como la preponderante, ¿sí? Es un defecto congénito que durante el embarazo no se termina de desarrollar y entonces el ano o el recto no están correctamente desarrollados. En la enterocolitis necrotizante neonatal también es una enfermedad grave del recién nacido donde es el tejido del intestino el que se necrosa. En la enfermedad de Hirschblum, cuando la característica es la ausencia de células nerviosas en los músculos de todas o algunas partes del intestino que van a dificultar la motilidad, el movimiento que necesita el intestino para hacer la evacuación y por lo general aparece en un recién nacido posterior a las 48 horas y no hubieron evacuaciones. Otras patologías son la atresia intestinal que es una obstrucción de la luz del intestino, la extrofia que es un defecto de nacimiento donde la vejiga se desarrolla por fuera del efecto y en esta existen como tres categorías, digamos. La epispadia cuando es la uretra el conducto que va a expulsar la orina la que no se desarrolló completamente. En la extrofia vesical es la vejiga la que se va a formar de manera extracorpórea y en la forma más grave es en la extrofia cloacal donde va a afectar al recto la vejiga y los genitales donde no se separaron por completo durante el desarrollo del feto y es posible que también afecte a huesos pélvicos. Los ostomas se pueden diseñar de distintas maneras, tenemos los ostomas terminales, es cuando una porción del intestino es abocado a la pared abdominal, el intestino se vierte y se cose a la superficie del abdomen y queda solamente una boca que es lo que ustedes van a ver. Esta técnica se utiliza mayormente en las ostomias que van a quedar definitivas. Las ostomias en asa es cuando se saca un lazo del intestino hacia afuera, se va a cortar y van a quedar expuestas dos bocas que por lo general necesitan una varilla o puente que la va a sostener durante unos días entre tres a diez días y el efluente va a ser eliminado por una de esas asas que es la proximal y de la otra va a salir solamente una mucosidad. Y en las ostomias a cabo divorciados que se utilizaba mucho en pediatría es las dos porciones del intestino están abocadas a la pared abdominal. Una va a invertir el contenido del intestino y la otra va a funcionar como una fístula mucosa que va a salir solamente un moco. Estas a veces suelen estar juntas con un puente de piel que separa ínfimamente o en otros casos como en la imagen separadas que a veces dificulta el uso del dispositivo para la colección del efluente. Dependiendo de la porción de intestino que sea abocado a la pared abdominal va a recibir un nombre. Si es del intestino delgado por lo general el ilión se va a llamar iliostomía. En el caso del intestino grueso del colon podemos encontrar tres tipos la colostomía transversa, la sigmoide o la descendente dependiendo del tramo de intestino. Si es el colon transverso, el sigmoide o el colon descendente. Y en el caso del sistema urinario también se realizan urostomías. En este caso se puede utilizar una técnica que es solamente derivar o abocar los uréteres directamente o en la urostomía cuando se utiliza una porción del intestino delgado que se aísla del resto del intestino. Se conectan los uréteres a esa porción y por allí va a producirse la eliminación de la orina. Los dispositivos que existen vienen de una pieza o dos piezas. Los sistemas de una pieza son los que vienen bolsa y disco integrados. Es una sola cosa la que se va a adherir al abdomen y en el sistema de dos piezas consta del disco que va a ser el adhesivo y la bolsa que se va a acoplar a ese disco. Cuando usamos de manera prolongada los dispositivos se van erosionando. Tengan en cuenta que el efluente que sale de las ostomías es muy agresivo tanto para la piel como para los adhesivos. Siempre hay enzimas digestivas que van a salir junto con la evacuación que van a deteriorar el adhesivo que van a tocar la piel y van a digerirla literalmente. Por eso es importante tener en cuenta que los dispositivos tienen una vida útil y que el recambio debe hacerse dependiendo del dispositivo que se haya elegido. Debemos evitar, por tener prolongadamente el dispositivo colocado, la irritación o la maceración de la piel. Para lo cual nos ayudan mucho todos los productos complementarios que acompañan a las bolsas. Los productos complementarios van a cumplir una función. Tenemos los que nos ayudan a sellar, a adherir, a proteger la piel, al mantenerla aislada del contacto con el efluente, como son las pastas, los anillos de pasta, los sellos protectores, adhesivos elásticos. Todos estos productos son productos libres de alcohol que están diseñados para ser utilizados en pediatría sin ninguna consecuencia. Todos estos productos son para sellar, o sea, protegen, aíslan la piel, pero no los tenemos que ver como adhesivos, ¿sí? El adhesivo siempre está en la bolsa o en el disco, en el caso del sistema de dos piezas. Esto nos va a ayudar a aislar la piel, a corregir imperfecciones que puedan haber en la zona donde está diseñado el optoma. Los dispositivos para protección de la piel vienen en presentación de spray o toallitas. Es una película que aísla la piel. Se la recomienda cuando hay piel, pieles muy sensibles, cuando vemos que los adhesivos al colocarlos generan algún inconveniente en el uso reciente, ¿sí? Cuando recién se los comienza a utilizar, lo recomendamos. El polvo cicatrizante, que es un polvo que nos va a ayudar a resolver las lesiones que se produzcan en la piel. La piel cuando se daña tiene humedad, esa humedad tiene que ser controlada y el polvo ayuda con eso y a la vez no nos interfiere con la adhesión. O sea, en enostomias no podemos usar los productos que usaríamos para resolver una lesión en una piel que no necesita un adhesivo que vaya adherido allí. Por eso hay que tener bien claro que hay productos puntuales para eso y que solamente esos son los que se pueden usar. La crema barrera, que es una crema que usamos cuando las pieles están secas, deshidratadas, algo irritadas, nos van a ayudar a que la piel vuelva a tener las características de normalidad y a la vez no interferir con la adhesión del producto. Y en todo lo que sea rutina óptima de cambio, lo que nos ayude a la remoción del adhesivo sin dañar la piel, como pueden ser los removedores en spray o en toallitas. Viene uno que es oleoso, que es puntualmente para los dispositivos neonatales y las toallitas limpiadoras de piel, que también son un producto diseñado puntualmente para eso. No es lo mismo usar las toallitas que se usan para la cola de los bebés en el cambio de los pañales. Los cuidados básicos que hay que tener en las ostomías es primero que nada tener bien en claro que la ostoma tiene características, que es bien rojo, que es húmedo, que sangra ligeramente si lo tocamos, que no duele porque no hay terminales nerviosos en la mucosa del intestino, así que no se siente dolor. No es una herida en la que tengamos que cuidarla y tratarla como con cuidados de esterilidad, que se puede infectar ni nada de eso. Y que el paso del gas a través de la mucosa es normal, que los ostomas tienen un tamaño y forma que se va a ir modificando por lo menos durante tres meses posteriores a la cirugía. Hay que asegurarse que la piel esté limpia y seca, cortar el dispositivo para que se ajuste de manera exacta a la forma y el tamaño que tienen los tomas, que los adhesivos necesitan el contacto con la piel y con el calor de la piel se van a ir adhiriendo, que es importante que hagamos una pequeña presión al borde de los tomas primero y luego hacia afuera para asegurarnos de que quedó correctamente sellado. Los elementos que vamos a necesitar siempre que vayamos a hacer el recambio del dispositivo es una lapicera para marcar en el caso de los primeros tiempos cuando el de los tomas se va modificando y debemos ir adecuando el recorte a las características que tenga cada tanto. Para limpiar toallitas, en el caso de no tener las toallitas que vienen, se lo puede hacer tranquilamente con algodón mojado en agua tibia, solamente agua, ¿sí? Y después vamos a secar la piel con papel. Si tenemos removedores de adhesivo, el remover de adhesivo, la tijera para recortar y el dispositivo que se haya recomendado por el tipo de ostomía que tenga. En el caso de la línea que tiene Coloplast, los adhesivos vienen sin un orificio de inicio. Entonces, esto nos permite diseñar el recorte adecuándolo a las necesidades que tengamos de alejarlo de alguna zona complicada. Pliegue de la ingle, cicatriz de la herida quirúrgica, el ombligo. El adhesivo al ser colocado tiene que alinearse bien alrededor de los tomas, no tiene que quedar piel expuesta al contacto con la evacuación para que evitemos las complicaciones, ¿sí? Que la piel se dañe por las fugas que se puedan producir. Que los adhesivos tienen que recibir calor con los dedos para asegurarnos de que queden correctamente sellados, que hay que dedicarle un tiempo, que no es ponerlo y ya está. Tengo que asegurarme que el adhesivo hizo contacto con la piel, que se adhirió bien y que no quedan canales por debajo. Y acoplar la bolsa al dispositivo que se haya usado en el caso de los dos piezas. Si el adhesivo no se adhiere correctamente al contorno de la piel, se forman canales, quedan espacios entre la piel y el adhesivo que van a recibir el efluente del intestino, que como les decía, es muy agresivo. Literalmente digiere la piel. Las enzimas que salen, tocan la piel, se activan y la empiezan a dañar. Comienzan lesiones que en principio son enrojecimiento, arden, pican, duelen. Los bebés no pueden a veces manifestarlo esto de manera verbal. Vamos a encontrar la incomodidad en ellos, por lo cual es importante que el sellado sea hecho correctamente, detenerlos, dedicarle un tiempo a hacer el sellado correcto para evitar las consecuencias. En Coloplast tenemos la línea Censura Mio, que es lo más nuevo que trajo al mercado, donde está la parte de neonatología y la parte de pediatría. En Censura Mio Baby están diseñadas para prematuros hasta bebés de seis meses y Censura Mio Kids la pueden usar niños desde seis meses hasta cuatro años. Las características de cada uno las vamos a ir viendo. En el caso de Censura Mio Baby, más que nada en los pacientes prematuros, prematuros extremos, nos encontramos con cuerpos que son muy chiquititos, son diminutos, muy frágiles, una piel que no terminó de madurar, que va a requerir de mucho cuidado. Ostomas que son pequeñitos y que a veces están ubicados en zonas complejas porque son tan chiquititos ellos que no hay mucho lugar donde diseñarlo. Entonces, por lo general, tenemos complicaciones en la zona que se lo diseñó. Manipularlo, hacer el cambio exige mucho tiempo porque hay que tener mucho cuidado. Estamos en entornos que son adversos para hacer el trabajo con comodidad. Tenemos que trabajar en una incubadora en la que va a haber calor, humedad para que el adhesivo dure menos, la proximidad de otros equipos, sondas que los bebés tengan en ese momento que nos van a hacer un poco más difícil el manejo en ese momento. El adhesivo de Censura Mio Baby es un adhesivo que se diseñó para estas pieles inmaduras. Tiene un acople que es una lámina, una flexible, donde se va a acoplar de manera adhesiva la bolsa. No hay nada que tenga rigidez que pueda provocar alguna lesión por esto. El adhesivo no tiene orificio de inicio, como les decía. Entonces, se lo puede recortar para adecuarlo a las necesidades que tengamos. La bolsa es estéril, es larga y transparente. Que sea transparente nos ayuda mucho porque lo que tenemos que hacer es valorar el intestino, las características de la mucosa. Esto que les decía yo de que el color es el rojo, es brillante y sangra. Cuando algo de eso se modifica, tenemos que estar alertas. También valorar cómo es el efluente. Tiene una ventana de inspección que nos va a permitir acceder a los tomas y también vaciarla si hubieran gases que inflan la bolsa. Y el puerto para la salida, para hacer la evacuación del contenido, es flexible y suave y se lo puede realizar con jeringa aspirando el contenido. El removedor que se va a usar en este es un removedor puntual. Es a base de aceite que se lo recomienda únicamente para este producto para ayudar a retirar el adhesivo en estas pieles que están inmaduras todavía y a la vez no nos va a interferir con la adhesión por más que tenga esta característica de oleosidad. En censura miokids, cuando tenemos niños entre 6 a 4 años, también tenemos complicaciones porque tenemos abdómenes que son pequeños y que son redondeados, que en las partes inferiores están cerca del pliegue de la ingle. Es una piel que también es sensible. Aquí se requiere la ayuda de la familia, el apoyo, tener tiempo para hacerlo. Los bebés se mueven mucho, entonces uno solo es prácticamente imposible. Necesitamos que otro ayude al momento de hacer la colocación para que no tengamos consecuencias de fugas. Los bebés se mueven mucho, están comenzando a caminar, gatean. En los niños mayores ya tienen otras actividades, de juegos. Ellos mismos se descubren el dispositivo y buscan retirárselo. Por eso también en alguna etapa tenemos que empezar a educarlos a ellos en el manejo. En este caso, las bolsas vienen con el adhesivo con forma de estrella que nos permite colocarlo en un abdomen. El abdomen es bien redondito, globoso, entonces esto va a ser tipo un pulpo. Se va a pegar ahí en el abdomen, se va a agarrar de esa forma que tiene de estrellas, permitiendo un correcto sellado. También el acople donde va a ir adherida la bolsa, en el caso del sistema dos piezas, es una membrana flexible y se adhiere de manera adhesiva, no a presión, como venían los productos anteriores, que muchas veces generaban lesiones por presión, por el roce en los movimientos de los niños en el pliegue de la ingle. Este es todo el portfolio que tiene. Vienen bolsas abiertas, bolsas de sistema de dos piezas y también para las urostomías, donde el sistema para el vaciado va a ser distinto. Y pasamos a lo más importante, que son las complicaciones que nos surgen y cómo podemos tratar, tratarlas cuando ya están producidas y evitarlas, ¿sí? En las complicaciones tenemos la localización o el lugar donde se marcó el ostoma, quizás fue incorrecto, pero a veces no queda otra porque son abdómenes muy pequeños. Esta la vamos a desarrollar en una imagen, así que la dejo. En la necrosis es cuando hay una falla en la irrigación del ostoma y entonces pierde esas características que tiene. Bien roja, empezamos a notar lo que se pone verdoso, va tendiendo al negro. Entonces, bueno, allí tenemos que ir al profesional, al cirujano para que lo vean, ver hasta dónde llega esa necrosis para evitar complicaciones de obstrucciones. Las fístulas que se suelen dar, es como si se pinchara el intestino y empiezan a haber pérdidas que a veces van directamente a la piel formando un canalcito hasta llegar al abdomen. Son de muy difícil manejo, pero bueno, hay que saberlas manejar con muchos productos complementarios que nos van a ayudar. En el caso de la retracción es cuando el ostoma fue diseñado y está a mucha tensión, el intestino tira para meterse hacia adentro, empiezan las complicaciones. Allí también vamos a necesitar productos complementarios que nos ayuden a tener un correcto sellado. El ostoma queda a mismo nivel de la piel y muchas veces umbilicado. Entonces tenemos que asegurarnos de proteger esas pieles para que la efluente vaya directamente a la bolsa y evite dañarla. Las dermatitis que también las vamos a desarrollar más adelante, así que las dejo. El erema, que es una inflamación de la mucosa por un aumento en el componente hídrico, donde por lo general cuando es reciente, la cirugía puede demorar dos semanas el intestino en desinflamar ese edema que tiene. Pero cuando notamos que el edema no cede, bueno, allí tenemos que actuar en consecuencia. Se pueden colocar solución fría, nunca hielo, ¿sí? Para aliviar el edema y en algunos casos a veces hay que usar algún producto con corticoides, ¿sí? Y la separación mucocutania que también la vamos a ver ahora en una presentación que son las más frecuentes complicaciones que se nos presentan. En el caso de la localización y marcación incorrecta, tenemos ostomías que están, como en esta imagen que les marco con el cursor, está sobre una herida quirúrgica muy cerca del ombligo. En esta otra está muy baja, cerca del pliegue de la ingle y en esta está colocada justo en el centro, muy cerca de genitales. Para esto vamos a tener productos que usar para que nos ayuden al correcto sellado, las pastas, los sellos protectores, los anillos de pasta, todo lo que nos ayude a aislar el contenido del efluente para que pase directamente a la bolsa, en este caso que no nos contamine la herida quirúrgica y en los otros, evitando que haya desbordes que nos puedan provocar lesiones periostomales, ¿sí? Los dispositivos que vienen con el adhesivo sin orificio de inicio de recorte nos ayudan mucho porque nosotros podemos recortar de manera de alejarlo, de las zonas que queremos evitar, ¿sí? Empezamos recortando de más abajo para que el adhesivo se levante y lo aleje del pliegue de la ingle, en este caso. En este otro puedo recortar más de un costado para que el adhesivo se me vaya hacia el costado contrario del que yo quiero alejarlo. O sea, todos estos productos nos ayudan a tener un correcto manejo, que cuando tengan una complicación como esta, hay una solución, ¿sí? Quizás no tienen que saber ustedes todo lo que existe para hacerlo, pero sí que hay personas que los pueden acompañar en esto dándoles la educación o la solución que vayan a requerir. En la separación mucocutánea, la separación mucocutánea es cuando la mucosa del intestino está suturada a la piel por puntos. Esos puntos se zafan, queda entre la mucosa y la piel un canal que es una herida. En esa herida hay que curarla. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso para evitar las lesiones y la contaminación de la herida que pueda hacer que tengamos una complicación mayor, ¿sí? Para lo cual se usan productos, viene el polvo de hidrocoloide, esto que yo les explicaba que es para reparar las pieles que están irritadas, nos ayudan a controlar humedad. puedo rellenar la zona de la lesión con el polvo. Perdón, se me pasó. Puedo colocar el polvo en la herida, usar anillos de pasta, sellos protectores. Estos son anillos que son como una plastilina. Ustedes los estiran, le dan la forma de los tomas. Este sello tiene que abrazar la mucosa del intestino y quedar por debajo la lesión, ¿sí? Entonces, esto nos va a aislar el contenido del intestino, lo va a pasar todo a la bolsa, va a evitar que toque la piel, que toque esa herida para que permita que cicatrice más rápido, ¿sí? En estos casos nos vamos a enfocar en priorizar curar esa herida y no en que nos dure el dispositivo. Cuando tengamos alguna complicación en la piel, la prioridad va a ser curarla. Una vez que esto se haya resuelto, recién ahí vamos a ver que el dispositivo tiene una duración que es la que debería ser, ¿sí? Pero en principio va a ser ahora enfocarnos en curar, priorizar curar y no que el dispositivo nos dure. En las dermatitis irritativas de contacto son muy frecuentes y la mayoría de las veces están relacionadas con mal manejo. Si ustedes se fijan en las imágenes que les muestro, las lesiones tienen una forma bien definida que muchas veces tiene que ver con un error de recorte, el recorte del adhesivo se hizo más grande de lo que se los toma, quedó piel expuesta al contenido del intestino que la fue quemando. Y lo que sigue a esto es que para evitar adherir sobre esa piel que ya noto que está dañada, recorto más grande. Y eso es un error. Aquí siempre hay que proteger la piel del contacto con con el efrente irritante. En este caso que les muestro, es un niño donde se me fue. Lo que hacemos es, primeramente, después de la higiene, vamos a limpiar bien la piel, como les digo, con las toallitas que vienen para esto o con algodón mojado en agua tibia. En caso de usar el algodón mojado, voy a secar con papel, el papel del rollo de cocina que nos absorba bien la humedad. Vamos a colocar polvo, una llovia finita en la zona donde está la lesión. El polvo va a formar como una gelatina con el exudado de la piel que está dañada y no nos va a interferir con la adhesión. Nos va a ayudar a que eso se vaya recuperando, pero no nos va a interferir con la adhesión. Una vez que colocamos el polvo, podemos barrer antes de colocar el adhesivo para que todo ese resto que quedó libre en la piel, que no se adhirió a nada, que estuviera húmedo, salga. En este caso usé una placa protectora, que es un adhesivo de hidrocoloide, que tiene una gran capacidad de adhesión en las pieles que están húmedas. Nos ayuda a que se pegue igualmente con la humedad de la piel, permanezca más tiempo y a la vez nos vaya resolviendo la lesión. Sobre esto colocamos el dispositivo elegido, que en este caso es un sistema de dos piezas, el disco recortado del tamaño exacto de los tomas. Si ustedes se fijan en las dos imágenes, se ve solamente lo rojo de los tomas y la piel toda protegida debajo. Así es cómo debe colocarse para evitar las lesiones. Importante en esto siempre es esto de darle calor a los adhesivos, al borde de los tomas primero, luego hacia afuera para asegurarnos que queden correctamente sellados y luego colocar la bolsa. Siempre la bolsa dándole una inclinación que permita que la frente pase con facilidad hacia la bolsa. Tiene que quedar el lugar este para vaciarla más en dirección a la cadera, no colocarlas de manera horizontal porque allí le limitamos el espacio para contener y cuando la bolsa está un poco llena, todo ese contenido se vuelve hacia la zona del adhesivo y lo va degradando. Entonces ahí se produce la pérdida del sellado y comienzan las lesiones en la piel. Las complicaciones tardías que se pueden presentar tenemos, bueno, la retracción que ya más o menos la vimos, esto de que los tomas se meten, se invaginan o quedan muy superficiales, para lo cual vamos a usar productos que nos ayuden a sellar correctamente. En el caso del prolapso es cuando el intestino protuye, el asa sale hacia afuera más de lo normal, a veces porque el orificio por donde se diseñó la estomia tiene una abertura grande. En este caso tenemos que cuidar esa mucosa, vamos a ver siempre, valorar las características que tiene que ser bien roja. Al momento de hacer el cambio del dispositivo vamos a tener que tratar de introducirlo de nuevo, para lo cual se coloca al bebé boca arriba, se toma el asa del intestino con los dedos y con movimientos circulares, lo vamos empujando para que vuelva a meterse, ¿sí? Y hacemos la colocación del dispositivo siempre haciendo el recorte del tamaño exacto. Son complicadas, requieren, digamos, para su resolución, es quirúrgica y eso lo va a valorar el profesional, si se puede o no y si no, bueno, es esto de cada vez que haya que hacer el cambio del dispositivo volver a introducir el intestino a la normalidad, ¿sí? Las hernias parostomales son, como les muestra ahí en la imagen de abajo, es como una eventración, a veces el orificio pone erótico es grande, los órganos van saliendo por allí, también es de resolución quirúrgica, podemos quizás ayudarlo diseñando algún tipo de faja, va colocando alguna cosita que nos ayude a sostenerlo, eso más metido hacia adentro, pero siempre es, queda en manos del profesional que hizo la cirugía. La estenosis, que es cuando se estrecha, se cierra la luz del intestino, de, digamos, de los tomas se va cerrando y evita que el efluente salga con normalidad. En esos casos hay técnicas que se deben utilizar, se tiene que dilatar, a veces es introducir un dedo, ir haciendo presión para que se vaya abriendo y repitiéndolo todas las veces que haga falta. Siempre hay que ver que en las ostomías la eliminación es frecuente durante el día, tiene que haber y si no hay es porque algo está pasando, entonces tenemos que verlo. Y las dermatitis de la piel, como ya lo vimos en las complicaciones tempranas que se puede dar, también que ustedes tengan en cuenta que existen las dermatitis irritativas, como en las imágenes, que es por el contacto de este efluente que es tan agresivo para la piel, y también las dermatitis alérgicas. Esto tiene que ver con una respuesta del organismo a algún componente que tenga el dispositivo que hayamos elegido. Entonces, si nosotros retiramos la bolsa o el disco y notamos que la piel está enrojecida, como inflamado, se nota como elevada en algunos puntos, o puede también tener así como puntitos aislados rojos y que copian la forma del adhesivo que estamos usando, tiene que ver con eso. Entonces, allí tenemos que cambiar, tenemos que buscar otro adhesivo. Las bolsas vienen con distintos componentes en los adhesivos, entonces hay que cambiar. A veces cambiar de línea en una misma marca o a veces cambiar a otra marca porque los componentes de la que estoy usando me generan una respuesta inmunológica. Las lesiones perianales, que las incluimos aquí porque suelen presentarse mucho en los pacientes con Hirschblum, también siempre son dermatitis irritativas. Es el contacto del efluente irritante, que en algunos casos puede ser pequeñas lesiones con un enrojecimiento, nada más. En otros casos, la piel ya se ve denudada y en otros más graves cuando ya aparecen granulomas, algunas ampollitas en la zona. Para esto tenemos que irlas viendo. Apenas aparecen o estemos creyendo que podrían llegar a darse, vamos a usar algún producto para que nos aísle la piel y nos evite que se haga la lesión, en lo cual tenemos la crema barrera Confil. Es una crema que está diseñada para aislar la piel del contenido de los efluentes irritantes. Evita que los líquidos toquen la piel y a la vez normaliza, controla el pH que necesita tener la piel para estar íntegra. Entonces, yo quiero prevenir una lesión o tengo una lesión que recién arranca, que es solamente un pequeño enrojecimiento. Voy a utilizar esta crema. Es una crema, a diferencia del hipogloss, que es algo grueso, que cuesta removerlo. Esto se coloca una poquita cantidad en toda el área que querramos cubrir y listo. Y el siguiente, si hubo una deposición, limpio, sale fácilmente y vuelvo a colocar. Lo voy a usar preventivamente siempre, ¿sí? Y en el caso de que ya tengamos lesión, vamos a hacer el tratamiento en la zona donde el polvo de hidrocoloide nos ayuda a controlar la humedad de esa piel que está dañada. Y ustedes, si lo prueban, van a fijarse que de un cambio a otro van notando la diferencia. Es increíble, es un producto muy bueno que nos va a ayudar a resolverlo. Y la crema barrera, que la va a mantener con una humedad, va a humectar la piel, la va a mantener íntegra y va a ayudar a que esto permanezca en el tiempo. Tiene un efecto residual que permite que en el tiempo permanezca como fortaleciendo la piel para que se vaya resolviendo la lesión. Y aquí ha finalizado mi presentación y quedo abierta a las dudas, preguntas que tenga. Bueno, Eli, te súper agradecemos. La verdad que me pareció clarísimo. Supongo que todos están de acuerdo. Ahora vamos a empezar a leer las preguntas y si quieren también hacerlas verbal, buenísimo. Solo un agregado que me gustaría hacer a todo lo que nombraste, que lo traigo de la primera disertación que hicimos con el cirujano, el doctor Pablo Lobos, que digamos, si bien hay un montón de estrategias para minimizar la excoriación perianal a nivel local, como nombró Eli, también está toda la parte del manejo dietético de los pacientes, que eso por supuesto lo tienen que ver con sus especialistas, con los cirujanos y con obviamente con la nutricionista y gastroenteróloga, porque también todo el tema de la alimentación también incide en cuán ácido y cuán dañino son las heces de nuestros hijos e hijas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Voy a leer la primera de Silvina. Silvina tiene una niña de 8 años con una esofagostomía y pregunta qué es lo recomendable porque ella había empezado a usar Censura Mio Baby, que es con el código 18700 y anduvo bien con el tema de la saliva, pero bueno, cuando comen no sale por el pico de descarga. Bien, sí, ahí pasa en eso. En esos casos lo que puede hacer es modificar la bolsa, ¿sí? Bueno, acá en Argentina hacemos eso. El piquito que trae de descarga se lo puede cortar y se le puede colocar la varillita que viene para las bolsas que se usaban antes, que se pega, se la dobla y la vuelvo a cerrar, ¿sí? Es como modificar esa. Si no, tendría que pasar a una bolsa pediátrica que tiene una abertura para vaciar que le va a ser fácil, ¿sí? Pero habría que ver si se adapta a la zona donde tiene los toma y si le funciona, ¿sí? Ahí sería pasarse.